Dice a Ríase a Chicas que todo el que haya sido parte de la tregua va a ser procesado. Periodistas, a todo el que haya sido parte de esa tregua va a ser procesado. Entonces él va a ser procesado porque él fue parte de esa tregua. Ahí estuvo en la tregua. Romeo Lemus también estuvo en la tregua. Entonces Romeo Lemus va a ser procesado. Pero no, a esos aliados de Nayib Bukele, a ellos no les van a hacer nada. Solo a los que son enemigos del gobierno. Aquellos líderes políticos que llevaron esto, como algunos periodistas que también estuvieron en esto, porque hay que decirlo, y están en la palestra. Yo creo que poco a poco el pueblo salvadoreño, la justicia salvadoreña y los encargados de la política de persecución penal en cualquier momento los van a mostrar a nivel judicial. Y van a tener que responder por esas actuaciones en las cuales hicieron mucha apología del delito. Las armas fueron entregadas a quienes promovieron este pacto de paz. Estos representantes fueron los encargados de entregar las armas de... Esperamos que la verdad esto sea el inicio de ese proceso de pacificación. Lo que nadie sabe, a ciencia cierta, ni siquiera las autoridades de seguridad... Miren, el periodista Nathan Bacchis cubrió la tregua, entonces él va a ser procesado. También Romeo Lemus entrevistó a los criminales para la tregua, entonces va a ser procesado Romeo Lemus. También la canciller Alexandra Hill, también fue parte de la tregua. ¿Va a ser procesada ella? No, ellos no. Los que son aliados de Nayib Bukele no van a ser procesados. Solamente los enemigos del gobierno. A ellos son los que van a procesar. A Arena Ortega la van a procesar también. Arena Ortega es la hermana de Gabriela de Bukele. A ella la van a procesar porque ella fue parte de esa tregua. Se reunió con la OEA, con esos criminales. Ahí están las fotos. Pero no, a ellos no les van a hacer nada. Este Arreja Chica es un hipócrita. Él también se reunió con esos criminales. Él fue parte de esa tregua. Él dijo que va a procesar a todo el que haya sido parte de esa tregua. O sea que a él también tienen que procesarlo. Él fue parte de esa tregua. Si él sabía que era una tregua, ¿por qué se reunió con ellos? Pero no, gente. Así son de hipócritas estos del gobierno. Bueno, dice que van a combatir la corrupción. Venga a donde vengan, dice Nayib Bukele. Pero es mentira. Ellos, a los de su gobierno, no les hacen nada. A los de su gobierno los protegen. Entonces que combatan Osiris Luna, Carlos Marroquín. Ha hecho tregua. Entonces que los metan presos también. Pero no, a eso no les van a hacer nada. Todo esto es una persecución contra los enemigos de Nayib Bukele. De una persecución contra la oposición enemigos. Está bien si los van a procesar. A que los procesen a todos. El que haya sido parte de esa tregua. Pero no. A ellos no les van a hacer nada. Solo a los enemigos de Nayib Bukele. Van a procesar. Así les dan paz a las focas. Ya les puse video a las focas ahí. Que a reza chicas fue parte de esa tregua. Pero van a decir que es mentira. Que son chambres. Ahí están. Le entregaron las armas a reza chicas. Él fue parte de eso. Pero dicen las focas que es falso. Que esa foto es mentira. Que él no estuvo ahí. Esa reza chicas. Ha sido un criminal. Él cubrió el crimen de Carla. Una policía. Carla Ayala. Él cubrió ese crimen. Este tipo es un criminal. A reza chicas. Pero a él no le hacen nada.